En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 9 de agosto del 2019, tenemos el día de la estrella lunar, Calamat, el quín o día número 28. En el segundo peldaño de la trecena maya, onda encantada de la mano, la estrella hoy nos invita a brillar como estrellas. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La estrella nos invita a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. Es probable que podamos entrar en alguna situación desarmónica, como desafío en el trabajo, quizá con alguna amistad. Hacer un esfuerzo por mantener nuestra paz, nuestra armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Entrar en discusiones que no llevan a ningún lado. Hay personas, sin importar, que cuando entramos en una discusión aman discutir y no se llega a ningún lado. Entonces recordar y prefiero mantener mi paz, mi amor, armonía y evitar la discusión. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Es crear. Hay muchas maneras de practicar arte. Sentimos que un artista es alguien que le pagan mucho dinero, es famoso. Todos somos artesanos de la vida. La mayor obra de arte que podemos crear como arte, sanos de la vida, es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros, conocernos, evolucionar en conciencia, ser más conscientes. Vivimos en inconsciencia. Creemos que somos conscientes por tener los ojos abiertos, pero no es así. Más del 90% es inconsciente de todo lo que hacemos. Cuando practicamos arte, el arte es muy terapéutico, porque cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora. Mantenernos en el momento presente. Estos videos me ayudan muchísimo para mantenerme en el aquí y ahora. Me ayudan a enfocarme. Amo hacerlos. Amo lo que hago. Y hago lo que amo. Amo lo que haces y haces lo que amas. Esa es la pregunta, porque el tiempo pasa. Eventualmente vamos a estar en el plano espiritual. Somos una fotografía. Nos van a ver en fotografía. Cuando te vean, se van a acordar por ti, por alguien que inspiró a los demás, que vivió su vida, que hizo cambios. O alguien más que juntó mucho dinero, corruptamente, y se perdió en la ilusión. Ya depende de cada uno. El tonal 2, numerología maya, los dos puntos, es la vibración de la dualidad. En esta trecena maya, identificamos los desafíos para alcanzar el propósito de la mano, y lo hacemos con la energía de la estrella. Tonal 2 Vivimos en una experiencia dual, o meteotl, el yin-yang. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos, forma el gran todo. El frío y el calor es lo mismo, simplemente diferentes grados. Entonces, lo que nos ayuda, la dualidad es identificar los desafíos. Este es mi tonal, mi tono. Y nos recuerda que el mayor desafío somos nosotros mismos, nosotras mismas. Prestar atención a la dualidad, especialmente a las sombras. Esos aspectos no muy agradables de emociones densas que todos poseemos. Nos guía el sol, ajao. El sol, ajao. Es el último de los glifos mayas, el glifo maya número 20, y es la iluminación. Es el despertar. Es la sabiduría. Un buen día para amar incondicionalmente, que nos guíe el amor incondicional. La mayoría condicionamos. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena bonito, como muy romántico. Te amo incondicionalmente, y no es cierto. Ni los padres a los hijos. Eso es, por ejemplo, cuando dicen, no, es que la madre siempre ama. Ciertas madres sí, pero por ejemplo, mi madre no era así. Entonces, por eso lo puedo decir. Condicionamos. Si yo me comportaba como mi madre quería, me amaba. Si no, causaba conflicto. Le decía a todas mis hermanas. Me las ponía en contra. Esa era parte de ella. Y el sol nos recuerda. Y aparte era sol. Mi madre, desafortunadamente, trabajando más las sombras. Como todos, pero ella sí muy perdida. En la ilusión, en el dinero, era su Dios. Y bueno, amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos. La gente nos trata no como los tratamos. Como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima y tampoco se deja lastimar. Aprender a poner límites. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. ¿Quién análogo? El don del día es el don del mono. Chuén. Glifo maya número 11. El mono nos invita a reír, jugar, ser como niños. Es la inocencia. Ser inocentes. El no saber. Vivir el momento presente. Y la risa es sanadora. Los perritos, maya y pacal, me hacen reír muchísimo. Eso me encanta, en verdad. Hacen y ni siquiera lo saben. O sea, haciendo ellos. Me encanta observarlos. Cómo se comportan. Me ayudan a elevar la vibración. Las mascotas te ayudan a elevar la vibración. Ser como niños, porque de otra manera, aspectado en sombra, podemos ser muy serios, sarcásticos, malhumorados. Como un mono que hace rabietas. ¿Has visto un mono enojado? Son impresionantes. Poder oculto de caminante del cielo. Ven. Glifo maya número 13. Es la energía de Kukulcán, Ketzalcoatl, la serpiente emplumada. Y es la unión del cielo y la tierra. La liberación de paradigmas. Pero empieza con la liberación de nuestras creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias limitantes, todo cambia. Explorar los espacios, vigilar el poder de viajar. Viajar es maravilloso, especialmente a nuevos lugares. Nos ayuda a ver con nuevos ojos. Mantenernos en el aquí y ahora. Prestar atención usualmente. Y el Kinnantipoda, el reto del día. El desafío es el desafío del espejo. El Snap, que es el glifo maya número 18. Y el espejo nos recuerda que la vida es un salón de espejos. Nuestras relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Buen día, para prestar atención especialmente a la relación de pareja si tienes una. Lo que te molesta de la otra persona es algo que estás reflejando. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Porque es más fácil crear juicios de los demás. Especialmente el espejo. Crea juicios, dependiendo mis creencias. El propósito de las relaciones, especialmente la relación de pareja, es hacernos conscientes. Es brindarnos entendimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas. Solos nadie nos refleja. Con alguien nos estamos reflejando. Aprendemos, esperando. También cerrar ciclos. Buen día para cerrar ciclos. Transitando el castillo rojo este del girar del nacimiento en el año del mago magnético blanco. Un año de mucha sabiduría ancestral. Un año para vivir con integridad y para iniciar algún proyecto, algo que tengamos en mente. Y en la onda encantada, segundo peldaño de la mano, aquí nos encontramos. Y la mano nos invita a realizar estos 13 días, algo que hemos postergado. Es fácil, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Y lo dejamos para muchísimo tiempo, ¿verdad? Y la mano también nos invita a sanar. Es la sanación. Sanar heridas del pasado. Ha llegado el momento de aceptar que todo lo que hemos transitado nos ha ayudado de alguna manera. Quizá no lo vemos así, pero no seríamos lo mismo. Yo, por ejemplo, con mi madre, mucha gente decir, oye, este como que odia a su mamá, no. Digo las cosas como son, fue una gran maestra, escogemos a los padres. Pero, bueno, yo tengo que sanar y por eso comparto muchas cosas de muchas heridas, ¿verdad? Heridas de la infancia, abandono, etc. Conocer es el autoconocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Son las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino, como estos videos, lecturas, cristales de cuarzo. Empezar a utilizar más los cristales de cuarzo. Amo los cristales de cuarzo desde hace años. Siento una afinidad. Brindar servicio. La mano sirve. Ayuda. Y trabajar con las manos. Las manos son herramientas maravillosas que nos ayudan a llevar a cabo nuestros sueños al plano físico. Si te interesa conocer más acerca de ti, de la tendencia de tu dualidad de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una video lectura, 35 minutos, compartiendo información. Cómo integrar tu dualidad, la tendencia de tu luz, de tus sombras, tus dones, tus retos en esta encarnación, tus propósitos y mucho más. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Y la mayoría de la gente invertiría el dinero en una comida, una parranda, una fiesta, un vestido, ropa que luego ya no usas, que realmente no nos aporta en esta evolución. Queremos que las cosas cambien y no queremos cambiar nosotros. Poco ridículo. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Hay un junabku. Heba Maya. Hema Ho. Guaya. 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 Gracias por ver el video.